La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido Aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarlos de mi ser La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido Aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarlos por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con un recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido Aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarlos por mi bien Y me dejaste aquella noche con un recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido Aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero borrarlos por mi bien